Hay veces que yo vuelvo y me pregunto Si tú también estás pensando en mí Hace pensar que sí, pero yo nunca, nunca te olvido No me has dejado de gustar Solo hace jato de importar Hace pensar que sí, pero yo nunca, nunca te olvido Tomé un viaje largo para verte Han sido cuatro años harta, amé Murió José José aquella tarde Es imposible, no pienses en mí Por eso me quedo solito esperando Te escribo canciones, aunque me haga daño Tú vienes solo pa' decirte Lejos estamos mejor Hay tardes que vuelvo al departamento Fingiendo que todo está bien Aquí adentro te quiero llamar Y me acuerdo Lejos estamos mejor Yo te perdono, pero no te quiero más en mi vida Yo te perdono, pero no te quiero más en mi vida La bolsa de fantasma La bolsa de fantasma en la casa en la playa Tomé un viaje largo para verte Han sido cuatro años de harta, amé Murió José José aquella tarde Es imposible, no pienses en mí Por eso me quedo solita esperando Te escribo canciones, aunque me haga daño Tú vienes solo pa' decirte Tú vienes solo pa' decirme Lejos estamos mejor Hay tardes que vuelvo al departamento Fingiendo que todo está bien Aquí adentro te quiero llamar Y me acuerdo Lejos estamos mejor Yo te perdono, pero no te quiero más en mi vida Yo te perdono, pero no te quiero más en mi vida En música sin final Lo que bien suena Permanece Yo te perdono, y por eso te quiero más en mi vida Lo que pero no te quiero más en mi vida Tú te perdono, pero no me Оlero